Estamos invitando gente de toda la ciudad, de algunos municipios y con vecinos. Van a estar amenazando el cierre de los tucanes de Tijuana. Van a estar por ahí Saúl de Jaguar, los rileros del norte. Y se espera una fiesta, una auténtica fiesta de la victoria. ¿Cuántas personas esperan, diputado? Esperamos, no sé, no te puedes ir a foro. Va a haber más de los que esperamos, señor.